Hora de un café Hola Recanianos, estamos llegando a Ikebukuro y saluda Jimenita Que está tomando felizmente su tecito Y bueno, empieza mayo, el día en que estamos grabando este video Es el 5 de mayo El 5 de mayo Y mi cumpleaños es el 26 de mayo Pero Jimenita y yo tenemos la regla Que cumplimos no solo un día, sino todo el mes Entonces nos consentimos todo el mes Así que el día de hoy, el consentimiento va a empezar con nada más Y nada menos que comprar una cámara Si Recanianos, ya me animé por esta Y va a ser mi regalo de cumpleaños Mi tag me lo regala Jimenita Y mi tag me lo regalo yo Así que será un regalo compartido de cumpleaños Ok Pues ya estamos comprando Recanianos Ya nos hicieron super descuentazo Y vamos a comprar también protector Y este que es como para ponerlo así Así Está bueno, ¿no? Yay Entonces al rato daremos un unboxing Feliz pre-pre-pre-cumpleaños Yay, gracias Jimenita Abrazo de manitas Dicen que la diferencia entre un hombre adulto y un hombre niño Es solamente el precio de los juguetes Vamos a ver cuál fue el botín Este es para agarrarlo a la mochila Este me gustó mucho porque es como la pantalla la tiene separada La tiene por Wi-Fi Entonces puedes poner los dos aquí así conectados Y ya como si fuera una pequeña videocámara Que bueno, eso es, ¿no? Pero saben a lo que me refiero ¿Qué más tenemos por acá? Nos dieron Ah, bueno, este también Es un protector para el lente Para que no se raye Sobre todo cuando vas en bicicleta o algo por el estilo Que planeamos hacerlo ahora que ya hay calorcito Nos dieron garantía de tres años Eso está buenísimo Sin pagar nada extra Y la super camarita Y este fue el megabotín ¿Cómo ven? Está bueno, ¿no? Así que ya estaremos haciendo un unboxing Y un review de esta camarita Tenemos que hablar muy seriamente con la M6 Querida M6 de Canon Queríamos comprarte pero no tuviste 4K Esperamos que el próximo año tengas 4K Y que sigas igual de bonita Si sigues así, probablemente te compremos Atentamente Jimenita y Riken Hashtag Jimenita para Presidenta Soy un Riken feliz Manita feliz, Jimenita Bueno, pues ahorita vamos a preguntar aquí en la oficina Por un pase que lo compras Y puedes usar todos los trenes de Tokio Del Metro Todo el día Pero hay otro que creemos Que puedes usar todos los de JR Y los de Tokio Metro Entonces eso es lo que queremos saber Porque mañana vamos a ir a ver a Sandia Vamos a ir a ver a Liliana También que va a estar en Tokio Y vamos a andar del Tingo al Tango Entonces a ver si podemos Ahorrar unos centavitos Porque acabamos de comprar una cámara muy cara Listo, ya compramos los pases Pues cuesta 1560 Y puedes usar la JR Y la línea de Tokio Y estamos ahorita en la tienda de 100 yenes Y me compré estas super chanclitas No van para nada con mi estilo Pero por alguna extraña razón Me gustaron 100 yenes Almendra, almendra M&M de almendra No hay, ni modito No hubo ni modito des Rikenianos Es hora de hacer el super Pero hoy no vamos a hacer timelapse Porque no vamos a hacer super completo Solo venimos por 2, 3 chucherías Para cenar Y listo Y ese fue nuestro super super Nada extraño Porque Hashtag Aguacatito Lover Uy, que bonita Que bonita Uy, uy, uy Uy, uy, uy Pero Panita se está poniendo celosa Yo creo que por eso ayer Echó a perder el otro micrófono Ha de estar celosa Pasamos a comprar un agua mineral Y miren lo que me encontré M&M de almendra Iba a decir de mantequilla Eww Eww Pues muy bien Rikenianos Hemos terminado el día de hoy Y con eso este video Así que esperamos que les haya gustado Dejen sus comentarios De cuál fue su parte favorita Jimenita Despídete Adiós Adiós Ah Y por cierto Si llegamos a los 5 mil suscriptores En este canal Voy a subir el video De 50 cosas sobre mi Y vamos a hacer Un video de preguntas Y respuestas Que tal vez sea El primer live Que hagamos De este canal Para ver otro video Dale click En cualquiera de las imágenes Y si aún no te has suscrito Dale click Al botón que dice Suscríbete Para ver más videos Como este Cada semana Subtitulado por Jnkoil Jnkoil Gracias.